Muy buenas a todos, aquí el IbabaB8Games en un nuevo video de... Pokémon Reloaded Y bueno chicos, antes de comenzar les quiero decir varias cosas Primero lo primero, yo creo que ya todo el mundo se dio cuenta, es el audio Estoy grabando chicos con otro micrófono, porque el micrófono que normalmente utilizo para grabar No sé por qué carajos no... no quiere grabar bien Así que chicos, estos días probablemente voy a estar grabando con este micrófono Así que les agradecería bastante que me dejaran aquí abajo en los comentarios Si les gusta o si no les gusta como se escucha Si no les gusta como se escucha chicos, voy a dejar de grabar hasta poder arreglar por decirlo de algún modo mi micrófono normal Y si les gusta o mínimo no les desagrada, no se les hace tan pesado Voy a seguir grabando con este micrófono hasta poder arreglar el micrófono normal El cual espero solucionarlo para el día de mañana Así que pues eso Eh... ¿Por qué carajos estoy hasta acá? ¿Qué wea? Ah, ya sé por qué carajos estoy hasta acá Joder, ya me emocioné eh chicos Ya, ya me entró el hi ¿Por qué Anibaba? Porque en el capítulo anterior chicos Capturé un Rals que tenía la piedra alba Así que en el capítulo de hoy Vamos a hacer evolucionar a mi Ibi Piedra alba Usar con Aladin Mmm... No me gusta del todo utilizar la piedra alba con Aladin Porque ya va a dejar de ser útil el item que le di Que hace que pegue más duro Creo que nada más era eso Pega más duro cuando está en Ibi normal Pero es que quiero un Pokémon de tipo dragón Me hace ilusión Y quiero ver la evolución de Ibi tipo dragón Porque no existe, ¿saben? Así que quiero ver qué evolución le pusieron A ver cómo se ve Pararantan Oh, pero ¿qué es eso? Dracion se llama Sí, su nombre original es Dracion Eh... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, ¿qué Anibaba? Eh, quiero ver Las habilidades que obtiene A ver Primero lo primero Buscar Ahí está Se han encontrado 41 Pokémon Tengo capturados O he visto 41 Pokémon O sea Con he visto me refiero Me aparece Ibi como capturado Y Dracion Pero ya no tengo a Ibi A eso me refiero con vistos también Vale Dracion tipo dragón Veamos sus habilidades Ataques Va en nivel 28 o algo así, ¿verdad? Mordisco Creo que lo aprendió Después va a aprender Deseo Que creo Deseo te cura O algo así Drago aliento No sé qué hace Drago aliento Última basa Chirrido Pulso dragón Carga dragón Cometa Draco Vale Sinceramente No sé qué hace En todas esas habilidades Quizá alguna que otra Sí sé qué hace Pero A lo mejor Dos de las cinco habilidades Que hay Así que Ni me emociona Ni me desilusiona ¿Saben? Vale Creo que le aumentó la vida O ya estaba herido Creo que le aumentó Creo que le aumentó La vida En 40 puntos Aproximadamente 39 para ser exactos Lo cual ¡Wow! ¡Wow! A ver los stats Cómo le aumentaron A ver, a ver, a ver Lo siento chicos Aquí pierdo un poquito de tiempo Pero es que quiero ver Ataque especial 78 Vale Parece ser que Dracion Va más por el ataque especial Y ataque 55 Chicos Hay suscriptores Que están jugando Este juego A la par que yo Y hay suscriptores Que ya lo jugaron Así que les agradecería Bastante Si me pudieran dejar Aquí abajo En los comentarios Eh ¿Qué habilidades Son recomendables Para Dracion? Porque como Dracion Es mi Pokémon inicial No la quiero joder Como cuando la jodí Con Gyarados Que le puse Drago Aliento De hecho creo Y me dijeron Alibaba Drago Aliento No le sirve a Gyarados O algo así me dijeron Si bien recuerdo Y vale chicos Eh No sé si aquí Me voy a perder Un poquito Sé Más o menos Qué es lo que tengo que hacer Pero cuál es el problema Que no me acuerdo Dónde estaba exactamente Lo que tengo que hacer Por decirlo de algún modo Tengo que encontrar Tengo que encontrar Al alcalde De la ciudad esa De tipo fantasma Del capítulo anterior Que estaba Por la izquierda Si bien recuerdo Pero a ver si la Si lo encuentro Vale no he luchado Contra este Medio Marcos ¿Podrá superar El poder mental De mis Pokémon? Por supuesto que sí Tengo un Dekio Vale Eh Pega 5 10 Pega bastante Pega bastante Creo que pega Casi lo mismo Que cuando Nah Nah Debe decir que creo que pega Casi lo mismo Que cuando tenía La piedra esa Especial de cuando Solo es Eevee Se le duplica el ataque Pero no Ni de broma Porque creo que Cuando estaba en Eevee Hacía hits normales De 5 ¿No? O algo así Digo de 10 Perdón El crítico es de 20 Así que bueno De todas formas No está mal De apariencia Es brutal Me agrada Le doy like Y favoritos Y no sé si recupera Más rápido La energía O si es por el refuerzo Que la está recuperando Bastante rápido Vale Le hace 4 Vale Lo que no vi Fueron las defensas Solo me concentré En el ataque Ahora que lo pienso Y eso fue un pequeño fail Vale Tipo psíquico Ada Vamos a sacar A Emanuel Enviar A ver si la paraliza Para que Eevee Se pueda llevar La experiencia Ahí está Gracias Emanuel Emanuel Creo que no Me ha fallado Ninguna vez ¿Verdad? Creo que no Vale Me paraliza Pero me da igual Porque has muerto 699 puntos De experiencia Vale El único problema Es que ahora Lo dejó paralizado Pero bueno Vamos a cambiar De Pokémon Lamentablemente Vamos a cambiar A Mekachan Porque quiero Que suba Un poquito De nivel Aunque Meruk También estaría Interesante Yo creo que voy a hacer Que Meruk Haga las KS Sí Creo que va a ser Lo mejor Vale Y aquí Pues no hay nada Pues vale Me parece perfecto A esto A esto es a lo que Me refiero Chicos Aquí Quizá Me pierdo Un poquitín Tengo repelentes Si tengo repelentes Lo voy a usar Sin pensármelo Dos veces ¿Sabes? Dime que tengo repelentes No tengo repelentes Con Chizomaes No No tengo repelentes Pues GG Toca aguantar Un poquito Joder No me molesta Que me salgan Pokémon Porque es normal Pero me molesta Cuando doy dos pasos Y me salen ¿Saben? Eso sí Eso sí que me molesta Bastante además Vale Y de hecho Creo que por aquí No es Por aquí No está el alcalde Creo O sí Sí Creo que sí Creo que sí 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 Creo que era Por acá Estoy algo perdido ¿Eh? Chicos Sinceramente Vale Vale Un Max Elixir No está mal No está mal Joder Alibaba ¿Por qué no Atrapas a esos Pokémon Si tienes 14 Pokéballs Porque no quiero perder tiempo Chicos Ya luego vendré por ellos Fuera de cámaras Es que estoy perdido Y si estoy perdido Y me pongo a juntar Pokémon Ya veo la duración De este video Que va a ser aproximadamente Bueno de media hora Pero va a ser un Capítulo horrible Iba a decir de una hora Pero no Ni de broma Si no No me da tiempo De subir nada más Vale Si ya luché Contra este niño Quiere decir que es por aquí Si no he luchado Contra este niño Quiere decir que vamos mal Vale Ya luché Contra este niño Y creo que estoy hablando Algo raro No sé por qué Vale Ya es aquí Es aquí Bien Gracias Buenas Buen joven Buen señor ¿Cómo has llegado hasta aquí? Creí haber dicho Que no pasará nadie Hay mi voz de Patricio Siento que suena idéntico A la voz de Patricio Soy el alcalde Soy el alcalde de Ciudad Sirio Por favor No le digas a nadie Lo que pasa en la ciudad Si alguien se entera De que unos fantasmas Han invadido la ciudad No van a venir turistas Alba va Ah no yo Perdón Pero si no deja pasar a nadie Tampoco va a haber turistas Pero quién eres tú ¿Cómo has conseguido pasar? No habrás venido por la ruta 10 Entonces eres entrenador Pokémon Y por lo que veo Muy bueno Por favor Tengo dos medallas Creo Tres medallas Es cierto que no van a venir turistas Pero no quiero que mi ciudad Tome mala fama He intentado por todos los medios Que los fantasmas se vayan Pero siempre vuelven No puedo hacer nada Estoy desesperado Espera un momento Tienes medallas de gimnasio No te pediría esto En circunstancias normales Pero Ya no sé qué hacer Hablo en nombre De todos los habitantes De Ciudad Sirio 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 eh Solo te Solo tú serás capaz De averiguar ¿Por qué los Pokémon fantasmas Han venido a la ciudad? Vale Cuenta conmigo Muchas gracias Si averigües algo Dímelo Me diré a los agentes Que te dejen pasar libremente Gracias Y si consigues ayudarnos Serás recompensado ¿Qué me van a dar a cambio? Con Chismales Primero díganme ¿Qué me van a dar a cambio? Y ya veré si los ayudo o no Vale ¿Y para qué me sirve pasar por aquí? Eh Vale Aquí había un Pokémon inicial ¿No? Claro que sí Hay un Pokémon inicial Claro que sí Vale chicos Voy rápido por él Vale Estamos al inicio Del juego Sí Estamos al inicio Del juego Este es el primer Pokémon Inicial que te dan Y me lo había saltado Un Chindacuil Lo quiero Lo necesito No anhelo Vale Es por aquí ¿Verdad? Estoy algo perdido Porque no me acuerdo Para nada de esta ruta Creo que sí es por aquí Vale Sí que es por aquí Perfecto Vale Es un Chindacuil Salvaje Creo que voy a sacar a Venegas Oh Ya dejé a Venegas GG Vale La X es el dormir Vale No lo fallé chicos Lo quise fallar a propósito Aunque suene Pues a mentira Pero es en serio Lo quería fallar a propósito Porque no me acordaba Con qué habilidad dormía Y no me lo quiero cargar de un hit ¿Saben? Vale Se captura Se captura Se captura No No se capturó Esa sí que la fallé Esa sí que la fallé chicos Vale Tenemos 13 Pokéballs Si la fallo Si no lo capturo GG No voy a cargar No voy a ser cobarde Si la jodo Por no haberme equipado Un Pokémon Pues bajito GG Y ya está Wow Eso fue instant Conchitumad Esos son hacks No Uff Uff Le alcanzó a lanzar la Pokéball Cuando estaba dormido En uno me voy a equivocar De botón Y me lo voy a cargar Estoy casi seguro No sé qué sería más triste Que me lo cargue O que no se capture Con las 10 Pokéballs No sé por qué Se lenta la canción Cuando le lanzas La Pokéball Pero bueno No Va a ser imposible Capturarlo Sin hacerle Ningún rasguño Captúrate Conchitumad Ahí está Lo has capturado Chicos Lo siento Lo siento No debo de gritar Con este micrófono Porque retumba mucho Así que chicos Lo siento Lo siento ¿Quieres ponerle un mote A Sindacul? Sí Sí que quiero Chicos voy a hacer una pausa Lo que chico Un nombre de un suscriptor Y ahorita Nos vemos Listo chicos Este Pokémon Se va a llamar Nada más y nada menos Que Stiles O Stiles No sé cómo se pronuncia Del suscriptor Gabriel Stiles Lo dejo claro Porque normalmente Suelo poner El primer nombre Del suscriptor Para que sepan Pues hostia Que es un Pokémon Pero es que Gabriel Suena muy normal Para un Sindacul Que yo creo que va a ser Bastante Bastante importante Así que por eso Le puse Stiles Y ya está Así que pues eso Se va a llamar Stiles No sé si me lo voy a llevar Ya de momento Creo que no eh Porque me habían retado Por decirlo de algún modo A no usar Pokémon iniciales Así que Ahí se queda Pero bueno No está mal Supongo Vamos a ir ahora sí A la ruta Bueno La ciudad de tipo fantasma Aunque Una amiga Me dijo que Tengo que regresar O algo así Donde capturamos Al Al Snorlax Me dijo que cuando Hablara con el Algalde Regresara No sé qué hacer Si puedo luchar Contra ellos De este Ya Yo creo que me voy a enfrentar A ellos Y luego iré a ver Lo que me dijo mi amiga Fuera de cámaras Y si no me puedo enfrentar A ellos Pues hostia Quiere decir que tengo Que ir primero A Si Creo que tengo que hacer Primero lo que me dijo Mi amiga Así que pues nada No 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 Vamos a comprar repelentes Antes de irnos Repelentes por favor Señor Deme 100 repelentes Para llevar Bienvenido a la tienda Pokémon Comprar Que deseas comprar Repelentes Por favor Yo y mis suscriptores Los deseamos Super repelentes 5 euros cada uno Vamos a comprar 10 Obviamente no voy a comprar 100 ni de broma Que me sobra el dinero Si pero tampoco Quiero presumir A ver Con 10 yo creo que Es más que suficiente Vale Vamos a salir Y ahora si que si Mochila Y Super repelente Usar Ahora si que si chicos Vamos a ir bastante Bastante rápido Por cuantos pasos Decía 250 Espero que si sean 250 Porque si solo decía 25 Que es casi imposible No hay repelentes de 25 No nos van a durar Para nada Se subía por aquí Si Si que se sube por aquí Este Bosque Super confuso A mi me confunde bastante A lo mejor ustedes no chicos Pero a mi si Vale Creo que era por aquí Si creo que era por aquí Porque por aquí Empecé a capturar Los ralts Si bien me acuerdo Oh pues no era por aquí O sea se puede llegar Pero es Más largo Vale Vale ya está Por aquí está la salida ¿Verdad? Si Aquí está la salida No está por aquí Aquí está Vale Ahora vamos Para donde capturamos Vamos al Snorlax Que creo era por acá Es que Tiene una semana chicos Que no grabo Así que no me culpen Si no me acuerdo Vale no El Snorlax era un poquito Más a la derecha De hecho creo que me lo pasé Y de una manera salvaje O sea Que era super obvio Donde era Y me lo pasé A eso es a lo que me refiero Si era aquí de hecho Vale ¿Cuál es el problema? Que a partir de aquí No sé que carajos Tengo que hacer Vale Es allá abajo a la derecha Vi algo allá abajo a la derecha Como un bote o algo así Se veía algo raro Como metal Nada más se veía algo gris Ah pues es un Shark Pero Bueno Los Shark Pero creo que están hechos de metal Así que no me equivoqué tanto chicos Ya no tienes nada De qué preocuparte Esa hiperpoción Ha curado todas tus heridas Si quieres venir conmigo Podemos ser compañeros Shark Muy bien Adelante Super bye Buenas ¿Estabas espiándome? Si Desde los árboles Desde hace como 10 años más o menos Llevo acosándote toda la vida Solo pasaba por aquí Ya Sure Pues me dirigía a Ciudad Sirio Cuando de repente Me he encontrado un Shark Herido Estoy segura de que unos Vándalos lo han atacado El Team Rocket de seguro ¿no? ¿Ciudad Sirio? Soy una entrenadora de Ciudad Sirio Me llamo Elia Yo me llamo Alibaba Y tengo un canal en YouTube Y soy entrenador Pokémon Parece que tu ciudad Ha sido invadida por fantasmas Me han encargado que investigue Eh Para una vez que ocurre algo interesante Y me lo pierdo Me siento obligada a ayudarte Me voy para Ciudad Sirio Ahí nos vemos Pues yo vengo de ahí Con Chizumade Pero bueno Vamos nuevamente para allá Esto no me gusta mucho Porque es como Pérdida de tiempo ¿saben? O sea Y lo peor es que ni siquiera Te lo dicen Si no me hubiera dicho mi amiga Que es lo que tengo que hacer Eh Fácil Hubiera tenido que haber grabado Un capítulo fail Pero 100% seguro O sea Ni lo dudo Vale Vamos para abajo Como ya sabemos El camino tendría que ser Un poquito más rápido Vale Se me ha acabado el repelente ¿Esto fueron 250 pasos? ¿Cuántos pasos son? Ah Por dos minutos Que es por tiempo Entonces ¿De dónde vi el 5? ¿De dónde carajos vi el 5? Porque yo había dicho 250 pasos O 2500 Y WTF ¿Se me cerró el camino? ¿Qué acaba de pasar ahí? Mi mente acaba de explotar Por un momento Pero bueno Esto de que los repelentes Vayan por tiempo Y no por cantidad de pasos Me agrada Le doy like Vale Creo que por aquí Yo ya había vencido A todos los entrenadores Así que no debería de haber Ningún problema Vale Otra vez la casita esta Así que eso quiere decir Que vamos bien No sé si es el camino Más corto Pero mínimo Vamos a llegar a la ciudad sirio Que es lo que nos importa Vale Y era por la derecha No era por la izquierda Joder Mi mente Mi capacidad de recordar cosas Es asquerosa No Lo siguiente WTF Con esa forma De terminar una canción Como si algo se rompiera Vale Y ahora si que si Tenemos que luchar Contra estos O tenemos que encontrar A la entrenadora esa Vale Que hay aquí Vale Creo que por aquí Oh Ya no tengo corte Ya no tengo corte Usar Uy Nadie lo puede aprender Eso Va a ser un pequeño problema Pero bueno Así que un fantasma Está obstaculizando El paso Al cementerio No me hagas reír ¿Crees que puedes engañar A una entrenadora De Pokémon tipo fantasma Y siniestro? Algo me dice Que ella va a ser La líder del gimnasio 100% seguro Tú no eres un fantasma Oh Es un entrenador Lo que sospechaba Un soldado Del team Magma Hostia Que aquí están Todos los teams El team El team Magma El team Rocket El team Aqua El team Galaxia El team No me acuerdo No me acuerdo Que más teams Hay Me has descubierto Y si además Esto no marcha bien Parece que ya sabemos Quien está detrás De todo esto Ha llegado el momento De descubrir Que está pasando Exactamente En el cementerio Vamos a solucionar esto Vamos a te ataquear Juntos hasta el fin Con Chismaya Carréame Que eres la líder Del gimnasio 100% seguro Cementerio del Khan Pam 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 Vale Aquí hay pokémons De tipo Fantasma Deduzco Supongo Pero tengo el repelente Así que GG Soldado Magma Te vi pasar Cuando estaba disfrazado De un pokémon Engañé a todos Completamente Para que no pasaran Al cementerio Vale Ehhh Que pokémon Tiene tipo Volador Veneno Vale Esto debería ser Bastante rápido Porque el tipo Veneno Es débil Contra el tipo Psíquico Así que Muérese con Chismaya Sea tan amable De morir rápido Y sin Poner fuerza Vale Vamos a sacar a Es que Meruk No sé No me gusta mucho Es que yo le tengo asco Sinceramente a los Zubat Pero es que sé que son buenos Por eso lo estoy leveando Pero No lo quiero levear Es en plan Prefiero levear Mi pokémon inicial ¿Saben? Pero bueno 312 puntos de experiencia No está nada mal Vamos a cambiar a Mika Para que los duerma Y el traba Y la 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 Necesito un pokémon de tipo agua Necesito muchos pokémon diferentes GG GG por 2 Vale ahí está Dormido Pum Menos 7 Pum Menos 7 Pum Menos 7 Y me da tiempo Y me da tiempo De meterle el dormir Si que me da tiempo Pero porque no se movió Pero realmente así Duerme de tiempo tal cual No me da tiempo Ni de broma Vale y ahora el dormir Y huyo como loco Como subnormal Ahí está Pum Menos 7 Pum Menos 7 Ahora lo duermo Y saco a Meruk nuevamente Ahí la rima toda bonita ¿No? Menos 7 Nuevamente En fin Vamos a sacar a Meruk Y pum Pum Muerto 364 puntos de experiencia Vamos a cambiar nuevamente a Mika Vale un Golbat Yo porque no tengo un Golbat y el sí Yo quiero un Golbat Injusticia Vale menos 13 Menos 13 Me la juego Y le doy otro psíquico Y duérmase con Chizumaya Por favor Ahí está Dormido O me destruyó el ataque No estoy seguro No Si que se durmió Vale Menos 13 Menos 13 Y ahora si que no Me la voy a jugar Y le voy a poner el dormir Porque no me iba a alcanzar la energía Menos 13 Creo que lo voy a matar Uff No, no lo maté Perfecto Ahora lo duermo Y huyo Vamos a sacar a Meruk Casi me ahogo ahí Pum Muerto 1026 puntos de experiencia Sube al nivel 24 Lo cual me agrada Y no sé a qué nivel evoluciona Evoluciona Meruk Como digo Vale Evoluciona Perfecto Es que no me sé las evoluciones chicos De este Pokémon O sea Para empezar me cuesta trabajo Memorizarme A qué nivel evolucionan los Pokémon Y en especial de este Porque casi nunca Por no decir nunca Lo capturo Lo capturo nada más para la Pokédex Pero no es como que lo le dé Pero bueno Soldado Magma Si los fantasmas han decidido dar un paso Un paseo por Ciudad Sirio Nosotros no tenemos la culpa Vale Porque hay una estatua de un Vale ¿Por qué tiembla esto de la nada? Porque hay un Joder Porque hay una estatua de un Pochina Evolucionado Es que no me acuerdo del nombre Hey No deberías estar aquí El cementerio ha sido tomado Por el Team Magma Y por eso estoy aquí con Chismae Para vencerlos a todos Y me den mi recompensa Que no me dijeron que es Pero Yo confié en ellos Parecía buena persona Vale El tipo siniestro Lo sabía El tipo siniestro Es muy eficaz Contra el tipo psíquico Así que vamos a sacar a Aradine Vale Vamos a esquivar Por si acaso Y ahí está ¡Pum! Menos 7 Vale Pero le puse la habilidad Incorrecta Menos 5 Menos 5 Menos 5 Vale Me confundió Así que vamos a esquivar Nada más como locos No sé si es idea mía Pero siento que Aladine Bueno La evolución de Eevee Esta del tipo dragón Se mueve bastante Más rápido Tendría sentido O sea No forzosamente Tiene que ser psicológico Pero no sé No sé si es psicológico Que pienso O sea Evolucionó Se mueve más rápido O si en verdad Sí que se mueve más rápido Vale No sé qué me puso Bostezo No No tienen bostezo Estos Pokémon Vale Se llama Magtiena La evolución esa La estatua que hay Pero no sé muy bien Por qué hay una estatua De un Magtiena Pum Pum Y Pum Muere What ¿Cómo sobrevivió? Se curó ¿No? Porque yo vi que ya estaba en rojo Como por aquí Le hice el ataque rápido Y no murió Eso Hacks O no vi bien O usa hacks Yo creo que usa hacks Vale Menos siete Menos siete Vale Me confunde Joder Lo bueno es que se pasa rápido ¿Saben? Y no forzosamente Te tienes que hacer daño Como los Pokémon normales Pero Aún así molesta Y ahí no sé por qué Usé refuerzo Nada más me la jugué A hacerme daño Pero bueno Por suerte No fue el caso Menos ocho Menos ocho Ay Otra vez me confunde Vamos a esquivar Como locos No pare Sigue Sigue No pare Sigue Sigue Vale Ahí está Me la juego Y uso refuerzo Pum Menos nueve Porque ahora le hago más daño Me está usando la habilidad esa De que te aumenta el daño Pero te pone confuso ¿Verdad? Por eso mismo yo siento que esa habilidad En este Pokémon No sirve Porque simplemente no te tienen que atacar Y nada más los estás bufando Pero bueno Tengo que irme ¿Por qué no se queda con Chismay? Yo le quería pedir el número Vale No sé si estoy yendo por el camino correcto Si el otro era el camino correcto Aunque suene raro Esto que voy a decir A mí me gusta saber cuál es el camino correcto Para ir por el camino incorrecto Ahí va ¿Qué tipo de sentido tiene eso? Es Porque me gusta Juntar todos los ítems posibles Pero bueno Vuelve por donde has venido Vale Eso quiere decir que el otro es el camino correcto O que este es el camino correcto Nada más me dijo que me diera la vuelta Y ya está Pero no me dijo el motivo Todavía si me hubiera dicho El líder está por aquí Pues hostia Yo me regreso con todo gusto Pero no fue el caso En fin Vamos a sacar a Gyo Sí Vamos a sacar a Gyo ¿Por qué no? Pum Menos nueve Pum Menos dieciocho Pum Menos nueve Siento muy rápidos mis Pokémon hoy No sé por qué No sé si porque ya tenía tiempo Que no grababa O sea que no jugaba en general Pokémon O O si sí Se le subió la velocidad Cual no tendría mucho sentido Porque no lo sé No los levé fuera de cámara ¿Saben? Así que por eso digo que no tendría mucho sentido Pero no sé Lo siento rápidos Vale Vamos a cambiar a Gyo Perfecto Pum 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 No entiendo muy bien Porque a este le estoy haciendo tanto daño Al otro no le hacía trece creo Le hacía nueve ¿No? Y le sacaba críticos de dieciocho o algo así Y a este le estoy haciendo una burrada de daño Vale A ver si le doy Vale Ahí está Y vamos a cambiar a Meruk nuevamente Vale Me quema Me da igual Bueno Un poquito No me da igual tanto Porque se me va a morir Pero Todavía tengo bastante vida Aquí aguanta Vale Un Shugman Vamos a cambiar nuevamente a Mika Ah no le di O será que lo siento rápido Porque ya me acostumbré a Mika Que pues Mika pues Se mueve bastante lento Puede ser eh No me sorprendería sinceramente Menos nueve Menos nueve Vamos a dormirlo nuevamente Y cambiamos a Gyo Lo siento chicos Para la gente que le molesta Que esté abriendo esto Pero es que se me olvida En que Botón está cada Pokémon Y así Reviso para no sacar Uno que no es Porque aquí puedes cambiar De Pokémon Cierta cantidad de veces Uuuu Como le fallé Vale Se curó What Desde cuando los Shugmas Se curan Vale Le metieron una poción Ya me di cuenta Menos tres Menos tres Menos seis Ah Eso Eso me gustó más Eso me gustó más Eso pega más chido Wow Va a morir Si no esquivo Va a morir Se curó otra vez Con Chizumae Vaya Wiki ¿Qué es eso? Vale Emanuel Es momento de que Te luzcas Usa carga Puuu Y ahora un chispa Y one shotealo Por tu equipo Oh Menos de ocho No le quito tanto No le quito tanto Como yo creía Yo pensé que le iba a bajar No sé Veinticinco Algo así Vale paralizado Eso me agrada Ah Me baja seis Y en crítico Easy Vale Menos nueve Y vamos a cambiar A Merug De ser posible Vale Si todavía puedo cambiar De Pokémon Lo cual me agrada Menos tres Esquiva con Chizumae No dejes que te den Oh Pensé que se había curado Otra vez el con Chizumae Vale Ahí está Cuatrocientos sesenta y ocho Puntos de experiencia Y a ver ¿Qué me dice? Soldado Magma Vale No te preocupes Ya me voy yo Vale Así me gusta Que me tengan miedo Soldado Magma ¿Estás intentando Echar abajo nuestro plan? Nunca lo conseguirás ¿Quieres ver Como si puedo con Chizumae? Y con Pokémon Aparte heridos Eso Eso es triste Vale Menos diez Menos diez Menos diez Oh Me da tiempo de dormirlo Si que me da tiempo Perfect Y vamos a cambiar a Guio Hostia Vamos a cambiar a Guio Y rápido además Porque esto me va a matar Cámbiame con Chizumae Gracias Menos catorce Oh Oh Deleteado Pum Pum Pega muy genial Guio Me encanta Oh Menos treinta y si What the fuck Pega mucho No sé si hay ítems Que te ayuden A recuperar un poquito Más la energía El maná Por decirlo de algún modo Si si Oh si si Guio puede estar Bastante broken Como se diga Bastante roto Ya está Solo que me quise ahí Hacer un poquito El gringo Y Uy Vale me quiero curar Con Chizumae Déjeme curar Déjeme curar ¿Cuál es la habilidad Que me cura? Ese Con Chizumae Estás muertísimo Acabo de ver que esta es tu debilidad Y te bajó una brutalidad Ahí está A la vengar Largo Vale Me has derrotado Esto no puede estar pasando Vale chicos Ya voy a dejar aquí el capítulo de hoy Porque No sé cómo se me está escuchando Y me da miedo Que se me escuche mal Así que Pues eso Nos vemos El miércoles Voy a guardar nuevamente Porque no me fío Así que nada más Comenten Compartan Puntúen Apenas Lo que quieran No quiero gracias It's free Hehehe I I I I I I